según los dueños quieren que quitamos este nido, no lo quiero hacer pero ahí ya volaron, híjole ya se fue, bueno están haciendo un desastre aquí mira y ya vamos a utilizar el río bi para limpiar toda esta cargada que hicieron aquí bueno limpiar el pared y abajo y aquí a la esquina y aquí a la esquina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que suscríbanse. Mantenganse sintonizado para más videos. Nos vemos para la próxima. Hasta la próxima. Gracias.